A raíz del confinamiento, la distancia social, la sobrecarga laboral y el contexto de incertidumbre que vivimos con la pandemia, hoy debemos estar mucho más atentos a nuestras rutinas de autocuidado y cuidados del otro. Ambas rutinas son complementarias y nos ayudan a mantener una buena salud mental tanto individual como colectiva. Hay algunas recomendaciones simples y totalmente practicables en el día a día. Algunas de ellas son come sano, descansa, duerme lo que sea necesario, realiza alguna actividad física que te guste. Si seguías algún tratamiento de salud mental u otro previo a la pandemia, no lo abandones. Es muy importante retomar tus controles. Recuerda que el aumento de consumo de alcohol, tabaco y otro solo empeora la ansiedad y otros cuadros. Comunícate regularmente con familiares y amigos en espacio de contención y apoyo. En esta situación todos podemos estar algo más irritables y menos pacientes. Debemos trabajar la tolerancia. No te sobreexijas en los objetivos que te propongas. Comparte lo que te pasa. Habla de tus sentimientos con alguien de confianza y si es necesario pida ayuda a un especialista. Mantén una comunicación activa y respetuosa con tus compañeros de trabajo. Acepta y ofrece ayuda a otras personas que lo necesiten a tu alrededor. Compartir y apoyar a la comunidad también tiene un efecto positivo en ti.